Ah, no se vende. Hasta hace escasos 20 minutos ya tanto la General Cañas como la Bernardo Soto se encuentran habilitadas, abiertas, ya no hay bloqueos. Hoy prácticamente desde horas muy tempranas se empezaron a realizar diferentes manifestaciones en todo el país. Todavía hay bloqueos en la zona sur, en la zona norte, pero ya lo que es la zona occidente y San José, de San José hasta Grecia por lo menos está todo habilitado, la General Cañas y la Bernardo Soto. En la mañana estuvimos en Fanal también y estuvimos en el bloqueo que se hizo en el cruce ahí de la entrada a Grecia también, el recorrido que hicieron los vecinos de Sarcí que pasaron por acá, por Grecia. Interesante como se está movilizando, creo que es una de las manifestaciones que mejor se ha organizado en Grecia porque es la primera vez que lograron cerrar todas las vías de acceso al cantón, por lo menos por la Bernardo Soto. Y vamos a ver qué pasa, creo que hay gente bastante molesta con el gobierno. El gobierno ayer, el presidente inclusive dice que no se va a poner más impuestos sería una locura y me parece que yo creo que va a tener que echar para atrás en algún momento porque lo que nos quieren imponer es prácticamente sacarnos la plata de la bolsa y hasta las propiedades. Otro tema importante y lamentable, se registra un nuevo fallecido del cantón de Grecia, un señor del sector sur de aquí del cantón de 76 años, 79 años perdón, tenía hipertensión y era diabético, estaba desde el 9 de septiembre hospitalizado. Así que lamentablemente un nuevo fallecido es el número 13, como también son 13 los casos del día de hoy. Hoy en tres días llevamos en Grecia ya 43 casos positivos. Así que vamos a hablar primero a Alberto Vega. Muy buenas noches, Alberto. Ah, buenas noches. Oye, siempre empieza con Nancy. Hoy empezamos por la derecha. Ah, bueno, ese le va a hacer. Saludos Rodolfo, Don Jorge, Nancy, Osito. Saludos a todas las personas que nos siguen en este momento. Muy feliz de estar acá de nuevo en las imágenes, en los micrófonos de detrás de la verdad para el cantón de Grecia. Nancy, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo. Casi. Bueno, sí, ya. Buenas tardes, Rodolfo, Alberto, José y Jorge. ¿Qué dices que vino, Jorge? Porque ya le íbamos a poner, ¿cómo se llama? La segunda ausencia, ¿verdad? Que conste, aquí no se permiten esa clase de libertades. Y bueno, igual la bienvenida y las gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy tenemos, creo que tenemos materia, pero para tirar para arriba. Así que esperamos, bueno, igual la participación y los comentarios de todos ustedes, de lo que ha venido pasando y lo que ha venido aconteciendo en nuestra municipalidad de Grecia. Jorge Esquivel Guevara, buenas noches. Bien, buenas, Rodolfo, buenas, Nancy. Saludo para Alberto y para quienes nos ven, ya está a través del Facebook Live del periódico Mi Tierra. Y ahora le vamos para el paso de lo último, pues, en nuestro gobierno local. Así que, pues, bienvenidos una vez más y aquí estamos para comentar un poco lo que se ha suscitado en los últimos días en la municipalidad. José Antonio Barrantes, el hombre que lee los mensajes a través de Facebook y las preguntas. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a otro espacio de Detrás de la Verdad. Seis de la tarde, con doce minutos, la hora en todo el territorio nacional, la hora de su estación de servicio Dínamo, que está ubicada ahí precisamente donde estaba, pues, precisamente la manifestación en la entrada a Fanal. Tenemos el servicio de autolavado, minisúper, estación de servicio, restaurante, sala de espera con buen internet. Es lo que le ofrece, pues, precisamente Dínamo, su estación de servicio. ¿Así es, Rodolfo? Pues, muy esperanzados. Recordarles que también llegamos gracias al gentil patrocinio de Salsas Hidalgo, el verdadero sabor de la salsa. Aquí ofrecemos la salsa de tomate. Ahora contamos con la salsa de queso cheddar para los nachos. Así es que adquiéralas, o la va a tener las personas que tienen pulperías, supermercados, sodas y hasta restaurantes para que le dé sabor a sus nachos. Y ASAC, asesoría y servicio automotriz de Grecia, le ofrece la solución para los problemas de su vehículo, cambio de aceite, sistema eléctrico, ajuste de frenos. Entonces, le llevamos su carro también a Riteve, en ASAC, asesoría y servicio automotriz de Grecia. Rodolfo, hoy estuvimos en la mañana, soleada mañana, con una buena organización. Bloqueos a la altura de Fanal, bloqueos en el cruce, ¿verdad? En el peaje. En el peaje, así es que a todos lados se bloqueó, ¿verdad? Tanto la entrada al cantón de Grecia, como la pasada a la zona de occidente de nuestro país. Así es, José Antonio Guarrantes. Y empecemos con este tema, bueno, el tema más actual es el de la manifestación y los bloqueos. Y de este grupo que anunciaba Ricardo García el pasado lunes, de que en Grecia se está haciendo un grupo que se llama Rescate Nacional para Grecia. Que inclusive no solo va a estar involucrado con temas nacionales como el de los impuestos que quiere meternos el gobierno y la negociación con el Fondo Monetario Internacional, sino también se quiere involucrar con temas municipales, con lo que pasa en el consejo y con lo que pasa en la administración. ¿Qué tan bueno le puede hacer esto? Para que también la gente creo que necesita despertar aquí en el cantón de Grecia. Hoy vimos mucha gente en la manifestación, pero hay un gran porcentaje de Andesalchín, Naranjo. Grecia creo que todavía sigue siendo un cantón sumamente pasivo en este tipo de actividades. Se queja mucho a través de Facebook, escribir detrás de una computadora es facilísimo, pero a los momentos de verdad creo que al pueblo de Grecia le hace falta involucrarse más en los temas políticos. Alberto. Bueno, indudablemente parte de lo que estamos viviendo al día de hoy se debe exactamente a que hemos dejado al área política del país sola. Y cuando no estamos observando y analizando, haciendo la crítica, se van acumulando cosas. Tenemos años de que hemos dejado de hacer el trabajo, las instituciones han crecido, las instituciones no han hecho un buen trabajo. Por ejemplo, se habla de lo que hay de evasión y ilusión. Y bueno, con esas cifras, con esos números que tenemos, pues hay que ir y sacar impuestos de donde sea para salir del problema en que estamos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo tenemos un... pasamos de impuesto de ventas a impuesto al valor agregado? Se hacen modificaciones, entró regla fiscal, se hacen muchas cosas, pero igualmente una pandemia nos toma en un momento de debilidad y nos está dejando peor. Creo que el gobierno y diferentes gobiernos han dejado de hacer lo que debieron de hacer y la población. Siento que también los habitantes de este país, vecinos, vecinas de todo este país, hemos dejado de vigilar a los gobiernos, a nuestros gobernantes. Y hoy tenemos esta mezcla, que puede ser el preludio de una tormenta, y Dios quiera que no sea tormenta perfecta, pero eso es a lo que hemos llegado el día de hoy. ¿Puede esto llegar a lo que sucedió en aquellos días en que se paralizó el país cuando lo del combo, cuando se rescató a Alice? ¿Llegaremos a eso? Yo espero que no. La otra es, vamos a tener una crisis como el 82, yo esperaría tampoco que llegáramos a eso. Es que la gente, muchos no habían nacido en aquel entonces y no lo recuerdan, pero fue una crisis gravísima y que dejó secuelas que todavía hoy se viven y eso no lo podemos aceptar. Pero de ahí, ¿cuál es la medida para todo esto? Esa es la discusión que el país debe tener en este momento. Nancy, hoy Francisco Murillo participó de la manifestación, ¿qué tan conveniente es que el alcalde participe en este tipo de manifestaciones? Máximo que tiene mucho contacto con el gobierno central, ¿verdad? Y también que en el perfil de Facebook de la municipalidad se publica, me lo decía Jorge hoy en la tarde, no más impuestos, pero la municipalidad le está cortando el agua a mucha gente a partir de esta semana, ¿verdad? Entonces también es un poco contradictorio el mensaje que se está dando desde el gobierno local. Sí, claro, es que en temas de comunicación política uno tiene que ser estratega, que eso es un elemento que lo hemos dicho ya en reiterada, en ocasiones que uno tiene una claridad a la municipalidad, es un político, ¿verdad? Es un tema más, que efectivamente se crean las diferencias. Y es más, y si ustedes lo ven, en esa misma publicación que decía Golfo, hay un comentario muy interesante de Andrés Estale sobre el tema de los impuestos, ¿verdad? Entonces uno queda como un poco perdido en el asunto de que se hace una publicación que aparentemente, aparentemente, bueno, aparentemente no, está en el perfil oficial de la municipalidad, pero por otro lado sale el presidente, haciendo comentarios en contra de eso, que perfectamente lo puede hacer, o sea, no es un tema de no hacerlo, pero acordémonos que al final de cuentas él tiene una investidura, y como tal tiene que haber una coherencia entre lo que dice la parte administrativa junto con lo que dice la parte del Consejo Municipal. Detalles que al final de cuentas le hacen a uno ruido, ¿verdad? Una cosa puede ser lo que puede estar pensando don Francisco y doña Nora, porque fueron los dos a la manifestación, los dos estuvieron participando, además, don Francisco estuvo en el entronque, no sé si toda la mañana, pero sí estuvo un rato, por lo menos. Ahí lo vimos, y también estuvo miembro del sindicato, ahí también vimos a Delfín Castro, y algunos funcionarios municipales. Entonces, ahí básicamente la pregunta, Rodolfo, yo creo que es, es la municipalidad consecuente con lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Tiene la misma sensibilidad cuando le tocan sus patentes, los cobros tributarios, con los cobros que le hacen a los inquilinos del mercado, con el tema del agua, por supuesto? Bueno, esa es la pregunta. Y le adelanto algo, Nancy, le adelanto algo del agua. ¿Sabe cuánto le debe Liceo León Cortés Castro a la municipalidad en agua? Ayer se la cortaron. Sí. Veinte millones de colones. Bueno, pero eso, para ese monto, quiere decir que tiene un pendiente muy largo. Exacto. ¿Verdad? Y descubrieron arreglos de pago y tampoco cumplieron. Y tampoco cumplieron. Bueno, es que no, vamos a ver, me salgo un poquito del tema municipal. El día de ayer, no mentira, la semana pasada, en comisión de, perdón, en sesión de consejo, se hablaba del problema de cuidados paliativos, del problema que estaba teniendo cuidados paliativos, obviamente por el tema de las transferencias que no estaba recibiendo de la Junta de Protección Social. Entonces, obviamente, todo esto viene en un tema de encadenamiento. O sea, no hay recaudación, o sea, hay una baja en el tema de las recaudaciones, o en el tema de los ingresos por parte de las loterías, no se le traslada, digamos, a ese tipo de organizaciones, y lo que hace, digamos, cuidados paliativos, me parece que en forma responsable, es llegar y decir a la municipalidad, tenemos un problema en el cantón. Bueno, esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Nancy, porque también la Junta ha sido clara, que no solo cuidados paliativos en Grecia se ha visto perjudicar. 400 instituciones que ayuda a la Junta de Protección se han visto disminución en sus ingresos, pero no es porque la Junta quiere, ¿verdad? Es porque tiene una disminución de entradas en la venta de lotería y en todos los juegos que ellos tienen. Así es. Nancy. Perdón, me fui por un momento, Rodolfo. Sí, adelante. No, no, totalmente de acuerdo. Por eso le digo que es un tema de coherencia, ¿verdad? Y cuando usted ve que hay algunos funcionarios que no son tan sensibles en estos temas, cuando hay limitaciones y cuando hay necesidades o hay prioridades en temas municipales, la pregunta que se hace es en qué país viven, ¿verdad? O en qué mundo viven, para que no se den cuenta que efectivamente cuando, como todo, hay de todo en la viña del señor, pero la gran mayoría de personas cuando no pagamos es porque no podemos, o sea, no porque no queremos. Y en ese tema creo que la municipalidad, si se va a manifestar en contra de impuestos, también tiene que ser coherente con lo que está haciendo en su cantón. Así es. Jorge Esquivel, falta coherencia en la Muni. En esto, compañeros, y quienes nos digan, pienso que al publicar esa nota en el Facebook oficial, como que está institucionalizando la manifestación y para realizarse se requiere un asunto principal, considero yo, para que el alcalde y la vicealcaldesa, a quienes estimó mucho don Francisco y doña Nora, asistieran a esa manifestación y posteriormente se subiera al Facebook oficial de la municipalidad. Me parece que si no hay un acuerdo, entonces no debió subirse esa nota a un Facebook oficial, porque sería un asunto personalizado el que están ellos haciendo en este caso. Considero que bien puede hacerse una manifestación don Francisco y doña Nora en el sentido del impuesto que pretende aumentar de bienes inmuebles, que estaría de 0.25 a 0.75. ¿Por qué digo esto? Porque al aumentarse el impuesto de bienes inmuebles se va a aumentar la morosidad que de toda suerte ya campea en la municipalidad y al aumentarse ese impuesto pues menos va a poder pagar la gente. Entonces para esa morosidad pienso que por ahí sí pudieron haberse pronunciado contra ese impuesto, pero no contra todos porque la municipalidad también es recaudadora de impuestos en ese sentido y pues recordemos como lo decía Rolf que inclusive ya comenzaron a suspender los servicios de agua luego de los tres meses de gracia que dijeron y que ya ahora pues están apretando a los administrados nuevamente. Así que pienso que falta un poco de comunicación entre la misma administración. Muy bien, vamos con don Antonio Barrantes para que le dé algunos de los mensajes que ya están a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Efectivamente Rodolfo, ya pues marcamos las seis de la tarde con 26 minutos la hora en todo el territorio nacional la hora de Dínamo, su estación de servicio. Estamos ubicados en el cruce de Fanal tenemos el servicio de gasolinera mini super, auto lavado, restaurante tenemos también una sala de espera con muy buen internet así es que pues los invitamos a que le carguen combustible en Dínamo, su estación de servicio. Voy con los comentarios los comentarios gracias a Salsa Cidalgo el delicioso sabor de la salsa nos dice José Francisco Aguiar Maroto saludos Jefferson Molina Vega concuerdo con don Alberto pero cuáles serían los actores claves para volver a tomar la importancia a la clase política gracias José Miranda nos envía saludos Steve Murcia el hombre de Fundación Edil de hecho Sonia Maroto atenta al programa son parte de los comentarios comentarios gracias a Salsa Cidalgo el verdadero sabor de la salsa Elías Arrieta o Elías Arias Arrieta ex candidato a la alcaldía del partido Frente Amplio la posición de no más impuestos es una posición de sectores que se han favorecido por las amnistías la evasión y la ilusión entonando evidentemente dicha frase aprovechando un descontento general y donde puede ser incluso una posición populista sin embargo la manifestación no es homogénea existen diferentes posiciones y lamentablemente hay que decir que algunos están muy confundidos ahora la pregunta ahora la pregunta es la alcaldía no es parte de un partido que impulsó la reforma fiscal entonces saludos también para Martín Sánchez entonces saludos también para Martín Sánchez que dice como quisiera pensar como Alberto en el tema que no pase como el combo del ICE pero tenemos un presidente que no atiende consejos de los especialistas estos son parte de los comentarios pues precisamente que presentamos en el programa detrás de la verdad por cierto le recuerdo que son las 6 de la tarde con 27 minutos la hora de Dínamo su estación de servicio y en ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia le ofrecemos también pues la solución a los problemas de su vehículo usted quiere llevar su carro a Riteve se lo revisamos se lo dejamos listo nada más para que vaya además tenemos mecánica rápida ajuste de frenos cambio de aceite el sistema nuevo para el Common Rail sistema diésel y pues también un gran servicio de parte de la gente de ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia también nos dice Chartreuse Chanté bueno creo que así se pronuncia ¿verdad? Chartreuse Chanté buenas noches increíble que el ICEO deba tanto si es el MEP o si el MEP les da la plata para que paguen y hasta la misma MUNI también les da plata bueno estos son parte de los comentarios que tenemos ¿cuál son las 6 de la tarde con 28 minutos? señor Bolán así es muchas gracias don Antonio Barrantes y ustedes pueden seguir opinando sobre los diferentes temas porque ahora vamos a conversar de la sesión de ayer la sesión extraordinaria que se realizó el martes la noche de ayer del Consejo Municipal de Grecia donde estuvieron presentes la unión de gobiernos locales imagínense ayer también se anunciaba que la municipalidad adopta la número 8 en salirse y el consejo recibe a la unión nacional de gobiernos locales también estuvo que por cierto don Luis Barrantes dio clases de política al presidente municipal Andrés Stanley me parece que le dio una revolcada bastante grande le demostró lo que es pasar por la asamblea y qué es hacer ese alcalde importante pero primero al final de la de la explicación y de la audiencia que tuvo la unión de gobiernos locales con Carlos Porras y Luis Carlos Vargas donde se hablaban de los talleres capacitaciones y lo que ellos dan al final le hacen una oferta a la municipalidad de Grecia que tienen que bueno que supuestamente en estos momentos tendrían que pagar si quieren afiliarse alrededor de 9 millones 876 mil colones pero hoy se lo digo a la junta directiva y que le podría hacer un descuento del 40% yo no sé qué tan conveniente es para la municipalidad de Grecia involucrarse con la unión de gobiernos locales cuando hay tantos cuestionamientos de tantas municipalidades inclusive uno escucha a Mario Redondo hablar de la unión de gobiernos locales y dice que es un club de amigos del partido de liberación nacional también me llamó mucho la atención de que ayer los dos regidores de liberación no hablaron cuando estuvo presente en la unión de gobiernos locales interesante y también me llamó mucho la atención que nadie habló de afiliarse hasta la última intervención de Andrés Stalin donde dice el tema de la afiliación la vamos a analizar en una sesión aparte pero ninguno de los otros regidores habló de afiliarse así que hay que ponerle atención porque también por lo menos con Fedoma Nueva República se manifestó que prácticamente que estaba en contra de Fedoma y Andrés me dejó como que sí como que no el presidente municipal como que por un lado sí pero por otro lado no así que analicemos este tema que le pareció Alberto la presencia ayer de la unión de gobiernos locales y la propuesta del ofertón que le hace al consejo municipal de Grecia y a la municipalidad bueno es lo que se hace cuando se pierden clientes y usted pierde siempre hay que estar buscando pero en tiempos difíciles si se va uno hay que buscar sustituirlo y si se han ido ocho con mal razón no sé si este es el mejor momento para la municipalidad de Grecia como lo dije en el programa de la semana pasada creo que para el trabajo que hace la unión de gobiernos locales debería de tener un financiamiento permanente y de otro tipo ¿verdad? es que hay que recordar que nuestro sistema jurídico en lo referente a lo municipal en la parte financiera es completamente asimétrico hay unas pocas municipalidades inclusive puede haber municipalidades unas tres, cuatro que pueden tener más plata que todas las demás municipalidades entonces por ejemplo no es lo mismo la necesidad por ejemplo como ellos lo mencionaban en doña Karen el día de ayer de que en manuales y que tienen que conocen mucho y que saben mucho en esas cuestiones no es lo mismo tener la municipalidad de San José un departamento de talento humano o una oficina o una unidad o una gerencia que una que una municipalidad por ejemplo como la recién fundada de Río Cuarto entonces es muy diferente creo que en cuanto a si se debe de unir no es un buen momento para la municipalidad de Grecia es un en este momento estamos la mona no está para tafetanes decía alguien que conocía hace unos años y que los para referirse a una situación en la cual en este momento estamos estamos mal y no sabemos qué tan mal podemos llegar para que estemos cortando el agua a la gente el asunto no va bien y algo importante también la imagen de la unión de gobiernos locales está sumamente cuestionada entonces sería otro argumento para Grecia claro en la parte política ese es el asunto que en mucho debe tener la labor política municipal dónde está ese escrutinio y la misma unión de gobiernos locales cuál es la labor que está haciendo para esclarecer esas cuestiones ayer me pareció que quisieron esclarecer un poco cuando hablaron de la composición de la y cómo se nombra la junta directiva de la unión nacional de gobiernos locales pero bueno esos cuestionamientos están ahí y por eso también hablaba anteriormente de que debe haber una vigilancia permanente de las instituciones y esa es una de ellas precisamente la respuesta de don Mario Redondo va en ese sentido de que él no está de acuerdo con eso Nancy ¿qué le pareció ayer la sesión? no sé si tuve la oportunidad de observarla parece que Fedoma va a seguir teniendo apoyo no creo que se vayan ahí por lo menos uno piensa que hay cinco o seis regidores que están a favor si Nueva República pareciera que sí está en contra de continuar en Fedoma pero es un solo voto así que no no va a pasar absolutamente nada de acuerdo bueno vamos a ver yo empezaría más bien por dos pasos atrás de cuál es de cuál es el fundamento legal para que las municipalidades se puedan federar o confederar que sería como el caso en el caso de la NAI perdón de la unión de gobiernos locales el artículo 9 del código municipal es el que permite o el que habilita que las municipalidades puedan firmar convenios este o hacer convenios entre sí yo vi algunos comentarios de algunas personas entonces digamos que para empezar a a a desentrañar un poquito los comentarios que se que se hicieron el artículo 10 del mismo código es el que le permite a las municipalidades poder integrarse en federaciones y confederaciones llámese Fedoma en el caso de la Juela o llámese eventualmente la la NAI vamos a ver lo que hay que tener muy claro es cuáles son las funciones de cada quien verdad porque es más ahora ahorita vi un un comentario que hizo me parece que que Rafa Pérez si mal no me acuerdo aquí está este vamos a ver el principio en principio la NAI no es lo mismo que la unión de gobiernos locales o sea la la NAI a quienes a quienes integra son los alcaldes alcaldesas intendentes e intendentas únicamente su función es fundamentalmente darles soporte apoyo asesoría seguimiento acompañamiento a las alcaldías ni siquiera las alcaldías aclárese a las alcaldías y a las intendencias también vi un comentario por ahí de ayer de don de don rodolfo ayer que él decía que en en sus tiempos el IFAN si es don rodolfo tiene toda razón en sus tiempos el IFAN muchas de las funciones que debería estar haciendo este el IFAN no la realiza yo creo que eso ya lo yo lo había hecho un comentario creo que la semana pasada o la antepasada porque prácticamente y desafortunadamente el IFAN se ha venido a convertir en un banco de segundo piso que muchas veces es mucho más caro incluso que este llegar a pedir por la vía de un a un banco comercial llámese el que usted quiera bueno en este caso tienen que ser todos este como se llama públicos pero digamos se consigue mejores tasas en el en el mercado bancario que ir al IFAN la ventaja con el IFAN son las facilidades a la hora de los desembolsos el tema del acompañamiento técnico que a veces se realiza y esto es especialmente interesante para aquellas municipalidades como bien lo dijo Alberto que tienen este estructuras muy muy sencillas para ponerlo en grandes en grandes radios en el caso de la unión de gobiernos locales bueno primero que todo es una afiliación ¿verdad? nuevamente lo reitero para que para aquella gente que todavía no le ha quedado claro en este momento la municipalidad de Grecia no es parte de la unión de gobiernos locales pero un elemento que a mí me llamó la atención en el caso de la presentación que hizo la ONGL es que Grecia sigue participando tal vez no de todas las actividades que hace la unión de gobiernos locales pero sigue participando hasta pudieron hacer las ayer el señor local sí 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 ahí le queda uno como como la duda de que ¿qué pasó? o no somos ¿verdad? este igual hay un hay un el código municipal este le da la potestad a la unión de gobiernos locales y este sobre el tema de de apoyar el tema de carrera administrativa a las a las municipalidades ok dicho esto digamos que hacemos el marco en la semana pasada cuando estábamos conversando nosotros sobre este tema yo directamente hice un comentario y dije que ojalá ojalá los señores regidores hicieran todas las consultas del caso ¿verdad? que aclararan todas las dudas que tuvieran y a mí no me pareció por lo menos en las en las intervenciones que se aclararan temas de fondo ¿verdad? y temas de fondo este me me refiero no solamente a temas presupuestarios sino en temas de que digamos uno uno vio comentarios ahí que vale la pena como rescatar este aparte el tema presupuestario el tema estructural eh acordémonos que ni FEDOMA ni bueno ni las federaciones para no ponerle apellido ni las federaciones ni la unión de jóvenes locales ni la NAI por sí mismo son generadoras de recursos de ingresos son canalizadoras de recursos ya sea que vengan por parte de sus afiliadas o por parte de impuestos en el caso o bien por medio de temas de cooperación creo que se hicieron diferentes comentarios de donde podían venir los presupuestos eh creo que a mí me quedaron dudas la verdad sobre el tema que yo hubiera hecho como regidor o como regidora este para quedar yo clara aunque uno sabe más o menos cómo puede estar el asunto yo si hubiera hecho más preguntas para estar clara y tomar una decisión la que sea o sea un sí o sea un no ¿verdad? porque no es solamente el tema de si en este momento a Grecia le conviene presupuestariamente sino es cuál es el beneficio real para Grecia de estar participando en una en una estructura llámese UNGL o llámese el el cómo se llama o llámese Federación eh saco a NAI porque insisto a NAI no es de este saco a NAI es de otro saco completamente diferente no tiene que ver o sea probablemente si usted vaya a NAI este yo lo hice más de una vez y más que todo por una cercanía que yo tengo con con el con el director ejecutivo le dan a uno un poco de pelota pero hay que estar claro de que el apoyo es hacia las alcaldías muy puntualmente verdad yo no sé yo yo siento que quedaron dudas eh yo estuve viendo la presentación me me parece me pareció interesante que la uní que la ellos trataran de enfocar mucho de qué son los proyectos a los cuales se ha visto este Grecia beneficiado eh yo lo lo que me parece y ahí creo que ahí me faltó un poco me parece que es tanto el tema de la de la de FEDOMA como de la UNGL debió pasar a una comisión llámese Hacienda y Presupuesto llámese gobierno y administración no sé o incluso hacer una comisión especial para ver esos dos temas para poder preguntar más cosas porque digamos yo vi las presentaciones yo las tengo las presentaciones vi las la información que se les dio a ellos y a mí y a mí me quedaron dudas que creo que a los regidores uno o dos o están o muy muy convencidos o no están del nada del todo convencidos y me parece que este es el momento para poder definir a qué organizaciones se pertenece y a cuáles no y voy a hacer así un paréntesis y lo voy a hacer en el caso de FEDOMA este porque la unión tiene cuarenta y esto de años gracias a Dios yo no me tiré la creación de la UNGL pero yo sí estuve en la creación de FEDOMA y cuando hay gente que hay regidores o hay comentarios de gente que le dice es que esto lo pueden hacer las municipalidades solas sí y no y lo digo con conocimiento de causa ¿por qué? porque cuando usted va a hacer un proceso de incidencia política va a ir a hacer presión política va a ir a buscar acuerdos a nivel nacional es más fácil hacerlo usted ha acuerdado que no haga la municipalidad sola ¿qué le pareció el argumento de Ricardo Arias? ¿de qué? ¿sobre FEDOMA? porque prácticamente se manifestó que Grecia no necesitaba de nadie que Grecia por la ubicación podía hacer todo solo que podía hacer zonas francas que podía traer el agua que podía y un montón de cosas pero me parece que sí hubo mucho desconocimiento de todo el proceso que hay en los últimos 10, 15 años que ha llevado no solo Grecia sino toda la zona occidente yo te lo voy a responder con la net como te dije yo estuve en el proceso de creación de FEDOMA cuando 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 la Grecia la fue Arlenas o As iba en algo muy sencillo para no crear mucho conflicto usted iba a la Contraloría General de la República y les pedía una capacitación que fuera local o sea no en San José sino que fuera aquí en sede de Alajuela lo que le decían es perfecto pero consígame las otras más porque yo solamente por usted no voy yo voy cuando hay 4, 5, 10 municipalidades metidas es un tema de costos es más fácil hacer presión y creo que bueno ahí todo el mundo intentó tirarse robarse la paternidad del proyecto de la modificación de la ley de ¿cómo se llama? de el 511-14 ¿verdad? yo sí le puedo decir una cosa porque igual cuando eso pasó la municipalidad que fue sede la que propició la que dio los estudios la que dio los números fue la municipalidad de Grecia de Grecia salió el apoyo en la parte de ingeniería de Grecia salió la parte tributaria y de Grecia salió la parte hacendaria entonces llegar y decir que esa que esa es cierto efectivamente nació en Grecia se lleva a Fedoma Fedoma lo acuerpa hay un proceso en Fedoma que lo hacen los mismos los mismos técnicos y eso obviamente va escalando así que yo sí le puedo decir que la que la maternidad de ese de esa ley la tiene la tiene la municipalidad de Grecia que después se me adotó que después hubo que hacer cambios que después hubo que hacer negociaciones por supuesto pero quien hace y digamos nace en Grecia se escala Fedoma y de Fedoma avanza a nivel nacional y eso no lo hace Grecia solo eso lo hace la federación si a mí me encantaría y yo tal vez con esto le puedo tal vez un poco responder la pregunta a Rodolfo a mí me encantaría que oyen y revisen otras federaciones y cómo trabajan otras federaciones y se va a dar usted dar cuenta de las ventajas que tiene Fedoma hay federaciones y le pongo este caso de Caproa que es la que la que agrupa a los cantones bananeros entonces no es solamente la provincia de Limón sino un poco la provincia de Punta Arenas en la parte del sur tienen un fondo o sea tienen el impuesto a el banano por ejemplo vaya y revisen cómo trabaja Femetrón que es la la de cómo se llama la que agrupa los los cantones de San José por decirlo así la federación de Cartago el problema es que no existen federaciones en todo lado la de la de bueno prácticamente la única que está ahí en intermitentes que uno no sabe a veces si funciona o no funciona que es la de Punta Arenas pero por ejemplo zona sur no tiene la zona norte no tiene la zona sur es algo complicadísimo de hecho Río Cuarto está en Fedoma porque en la zona norte no hay así es entonces digamos el sentir el sentir usted que hay un apoyo para poder gestionar proyectos yo sí lo dije lo mantengo yo soy federalista por convencimiento porque estuve ahí porque fui una a mí me tocó llevar el proceso dar el soporte técnico a la creación de de Fedoma y estamos hablando de los estatutos en su momento la parte de planificación en su momento le voy a hacer una pregunta a los estatutos porque ayer Andrés Stanley hablaba y una de las quejas de él es que no se le da mucha importancia a los regidores o a los consejos municipales y que anda buscando como un cambio de estatutos para que tengan para que puedan participar de más de lleno de las asambleas que sea un 50-50 50% de alcaldes y 50% regidores usted que le parece esa propuesta es conveniente porque yo he escuchado Alberto y Nancy amigos que nos están viendo a mí hubo gente que me ha dicho no es conveniente que hayan tantos regidores en Fedoma porque se puede enredar después no van para ningún lado yo iba a decir algo Alberto sí que Luis le respondió eso al final y se lo dejó claro es que por por qué eso no era así entonces bueno no es porque bueno a ver así se creó lo cual no quiere decir que no se puede cambiar ah no eso es hecho o sea existe la asamblea la asamblea general que es la que conforman regidores y alcaldes lo que hay es digamos la parte ejecutiva que es la que conforman únicamente los alcaldes yo vuelvo y insisto yo iría a ver a otras federaciones y preguntaría cuáles son los problemas que hay en otras federaciones y que no existen en Fedoma y no existen en Fedoma porque el consejo directivo tiene una única visión y no debería es más fluido la toma de decisiones y por eso fue que a la hora de crear los estatutos originalmente se planteó así que el consejo directivo únicamente estuviera conformado por los alcaldes porque al final de cuentas son los jefes administrativos Fedoma no se mete con la parte bueno ahora ha entrado un poco en la parte más legal y en la parte de modificación de algunas normas o algunas leyes pero únicamente está en esa en esa posición pero realmente quien lleva el pulso del día a día es el alcalde o la alcaldesa no es el consejo municipal ¿verdad? entonces por eso fue que cuando Fedoma se crea se crea bajo esa condición y respondiéndole a la gente cuando cuando hacen la pregunta de que si eso se podría hacer este si la municipalidad puede hacerlo por cuenta propia probablemente sí la pregunta es ¿cuánto le va a costar? ¿verdad? porque si usted ve lo que establece don don Luis Barrantes de qué es lo que se ha venido haciendo de qué se ha venido trabajando si Grecia por sí mismo para poner un ejemplo muy puntual y a mí me gustó cuando lo puso de la guía de atracción de inversiones y de la modificación que se hace a la ley de zonas francas la pregunta es si hubiera Grecia por sí mismo lo hubiera podido hacer o hubiera necesitado más el apoyo de otras municipalidades para poder bueno déjenme terminar la pregunta no sean así ustedes sí son malos yo todavía trato de ser positiva Grecia solo no podría bueno es que la pregunta si Grecia hace tiempo debo tener peso políticamente a nivel nacional bueno es que parte es eso porque mucho implica que haya gente que vaya a hacer las cosas es más y creo que me vale la pena mucho rescatar lo que decía Luis estructuralmente hablando o sea la estructura administrativa de FEDOMA es la más pequeña de todas las federaciones porque todos sus servicios los está contratando por aparte o sea eso quiere decir que su estructura son básicamente tres personas me parece que dijo sí la que está en contabilidad la secretaria y Luis o sea prácticamente todo va en temas de servicios que se le devuelven a las municipalidades quiénes son y vuelvo a eso quiénes son los jefes de la dirección ejecutiva el consejo directivo el consejo directivo es la jefatura directa quién es el órgano máximo la asamblea general bueno es exactamente qué es la orientación que hacen esos dos órganos es lo que deben estar direccionando en el tema de la federación lo mismo pasa en el caso de la unión de gobiernos locales la unión de gobiernos locales tiene una asamblea que tiene ahí sí mezclado digamos regidores y regidores y alcaldes tiene un consejo directivo que está también mixto y tiene una dirección ejecutiva yo aquí lo que quiero dejar claro es que vamos a ver las direcciones ejecutivas no se mandan solas hay órganos que tienen que estar controlando y fiscalizando la labor que están haciendo este esas esas personas o esa parte administrativa para cumplir con los fines que este como se llama que les está estableciendo la ley así es Jorge Esquivel vamos a ver Jorge escucha tiene bloqueado el micrófono ahora sí ahora sí ahora sí ¿qué le favorece más a Grecia? ¿unión de gobiernos locales o FEDOMA? o ambas o ambas ayer quedó ya ajá este ayer quedó totalmente establecido la dirección la dirección que llevarán los regidores porque nada o doña Carla Porras vecina de Atenas y Luis Carlos Vargas vecino de Grecia hacían su exposición por la unión nacional de gobiernos locales y terminaron ya su trabajo de exposición de lobby que es un lobby lo que están haciendo ahora en algunas municipalidades y entre ellas las de Grecia no hubo consultas una que otra consulta un comentario pero cuando Luis Barrantes vinieron las consultas vinieron los comentarios y todo pareciera indicar como usted lo dijo antes de que serían cinco a dos o seis a uno el resultado de una de un acuerdo en el mismo consejo porque para mí a Ricardo lo echaron ayer al agua este y pues el hombre el hombre no pudo realmente con Luis que todos sabemos el colmillo que ha ganado como diputado primero como alcalde luego y ahora como director ejecutivo en Fedoma así que pues me parece que el pobre Ricardo el regidor del partido nueva república pues cayó tal vez este en un error en hacer esa exposición hablando de 148 millones a lo largo de los años y habló del 2011 hacia acá y a Luis le dijo no, no es del 2006 pero hasta que usted dice que cuánto ha recogido Grecia y comenzó a hablar de los de todas esas leyes que se han plasmado a través de Fedoma que han salido de aquí de la Muni como dice Nancy cierto pero a través de Fedoma que tiene más peso allá en horas que se logró obtener mucho para este para esta la mirada se expandió del Coyol hacia esta otra parte de la ciudad ya Nancy tuvo la decisión de lo que es Fedoma y pues Nancy conoce porque Nancy estuvo dentro ya hizo una buena exposición la Unión Nacional de Gobiernos Locales lo que es no es un lobby para ganar con los adeptos ya que han perdido como se manifestó ocho municipalidades que han salido y que se inició esa cadena de salida en la vieja metrópolis con Mario Redondo muy bien Jorge vamos con José Antonio Barrantes que tiene para crear algunos de los mensajes que hay a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra si nuevamente retornamos a este sector les recuerdo que son las 6 de la tarde con 54 minutos la hora en todo el territorio nacional la hora de Dinamo gasolinera su estación de servicio tenemos internet en la sala de espera autolavado mini super gasolinera y restaurante un placer y un gusto será atenderles en Dinamo su estación de servicio que está ubicada ahí en el cruce de Fanal también empezando con nuestros comentarios gracias a Salsa Sidalgo que ahora le ofrece la salsa de queso cheddar para los nachos adquiéralas o úsenlas ustedes los que trabajan precisamente en sodas y restaurantes nos dice Rafa Vargas lo que hace la unión de gobiernos lo hace perfectamente el INAI Rafael Pérez perdón Rafa Pérez Vargas lo hace perfectamente el regidor del partido unión social cristiana el regidor suplente el valiente Rafa Pérez perfectamente la NAI y el IFAM sin costo alguno y 10 millones que pueden seguir mejor invertidos en proyectos para Grecia Luis Carlos Vargas nos dice saludos compañeros es importante mencionar que en efecto se han salido ocho municipalidades pero se han afiliado siete en este mismo año todo es cuestión como se quiera ver el vaso aunque trabajamos con los mismos clientes el IFAM representa los intereses gubernamentales mientras que la unión de gobiernos locales es la contraposición José Francisco Aguiar Maroto dice Nancy Hernández hacerte las preguntas correctas ejemplo los cinco porque sobre si hay beneficios reales Carlos Chavarría para finalizar nos dice afiliarse a la unión de gobiernos locales mantener o alcahuetear a los pericos como Johnny Araya como tan buenos gobernantes fueron los pericos vividores que los mantenga licha no a la incapacidad y corrupción son los comentarios gracias a Salsas Hidalgo y le recuerdo que ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia le lleva su vehículo a Riteve le solicitamos los problemas de frenos sistema eléctrico cambio de aceite medición de gases y mucho más en ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia estamos 800 metros al oeste de la escuela de Cataluña y en Tacárez de Grecia en nuestro teléfono 24 58 50 0 unos 6 con 56 señor Bolaños estamos a través de detrás de la verdad si hoy tenemos muchos temas y vamos con otro y vamos a empezar con Nancy el tema de la comisión el pasado jueves Carla Chávez del partido Unidad Social Cristiana y Andrés Stanley presidente municipal y de Unión Griega mayor de Unión Griega presentan una moción para crear una comisión que yo sinceramente todavía la estoy tratando de entender para qué es porque me parece que se está involucrando con inspección con el Minae con otras dependencias que no le corresponden ni a los síndicos ni a los vecinos y que esto podría causar un conflicto comunal tremendo por falta de conocimiento y se estaban metiendo hasta con los inspectores porque lo que tengo entendido el arroz con mango que hicieron fue grande y lo que yo tengo entendido es que quieras una comisión para que denuncien si hay construcciones ilegales si alguien se metió en zona de protección es algo que no le corresponde a ningún síndico ni a ningún regidor estar siguiendo ese tipo de cosas se pueden denunciar pero se denuncia ante las instituciones reales no hacer ese tipo de comisiones extrañas que uno no sé Nancy usted tenía el nombre de la comisión primero díganos cómo se llama el gran nombre la tuve que apuntar porque realmente es larguísima y yo estoy igual que vos Rodolfo no entiendo cuál es la función es comisión especial de estudio y respuesta temprana comunitaria y antes de que siga está involucrado en esa en esa comisión bueno quien hizo esa comisión Arturo Rojas el asesor de Francisco Murillo ¿verdad? es que mira cuando a mí me lo contaron yo igualmente o sea quedé peor y he escuchado el audio como dos o tres veces ah ya somos dos entonces no le he entendido no le he entendido muy bien qué es lo que pretende hacer la comisión este porque realmente el nombre no le dice a usted como que mucho para dónde va el asunto vamos a ver de lo que he entendido del audio vamos a ver capaz que en la próxima programa me tengo que retractar porque como le digo lo he escuchado tres veces y lo entiendo como por partes qué es lo que quieren hacer a mí me parece honestamente que ahí es donde uno dice queremos a conministrar como haya lugar y me preocupa muchísimo más que la que la que la la alcaldía para no poner una persona la alcaldía como tal esté preoficiando esta esta clase de roces que se van a llegar a dar me preocupa montones porque entonces no sabemos qué hace la administración municipal no sabemos qué hacen los departamentos no sabemos para qué son los síndicos y para qué son los regidores y yo creo que vamos a ver creo que algo parecido nos pasó a nosotros hace nueve años y creo que los regidores los síndicos que les pasó tienen sus anécdotas cuando estaban en ese proceso ojalá les pregunten yo nada más le digo ojalá les pregunten para que vean el problema en que se pueden llegar a meter porque me pareció que se metían con temas este igual digamos de permisos de digamos de o sea de permisos de permisos en construcción de este de cómo se llama de de construcciones en zonas de protección me pareció no sé en algún momento que se metieron con temas de la comisión de emergencia y yo la verdad es que no entendí o sea de verdad que no entendí qué es lo que quieren hacer este tampoco sé con base en qué y estoy con base en qué quiero hablar o sea hablo de números no de percepciones sino de números este de qué es lo que está pasando y que y esto hay que dividirlo en tema prepandemia y pospandemia ¿verdad? porque hay hay que hacer esas esas diferencias importantes ver dónde están los problemas creo que no es un tema del del consejo municipal es un tema de la alcaldía entonces si eso sale del seno de la alcaldía municipal pues me preocupa más Nancy digamos si el departamento de inspecciones no está funcionando que le toca intervenir al alcalde por eso o sea es que es que ahí es donde a mí me preocupa enormemente si alguien violenta la zona de protección le toca al Minae bueno es que ahí es donde es que por eso te digo que ahí es donde uno no entiende qué es lo que están intentando hacer ah bueno otro tema se me olvidé de decir algo también se metieron con la comisión local de emergencias por eso por eso te decía o sea entonces usted no entiende al final de cuentas qué es lo que quieren hacer o cómo lo quieren hacer o si quieren hacer todo ¿verdad? a mí me parece muy bien y lo voy a poner en esta perspectiva voy a tratar de a ver de sacar algo positivo que no sé si lo puede sacar pero me parece que lo que quieren lo que deberían hacer es un adecuado control ¿verdad? un adecuado control de lo que está pasando el tema de este el tema el tema de urbanístico en Grecia tiene rato de estar con problemas no es ahorita tiene rato de estar con problemas el tema de la comisión de emergencias pero la comisión municipal de emergencias hay que tenerle cuidado porque acordémonos que el alcalde es quien coordina pero a final de cuentas lo integran una serie de organizaciones que no es que no son de resorte municipal entonces hay que hay que tener cuidado cuando cuando un consejo municipal se quiere meter de más en el accionar que le pidan que le pidan información que le pidan datos a la a la administración municipal me parece necesario y me parece urgente pero de ahí a intentar este meterse en el accionar administrativo no sé si yo lo estoy entendiendo mal la verdad o o o me parece que que a ver el 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 literalmente el río revuelto ganancia pescadores ahí nadie sabe lo que quiere hacer y que entonces que el que el que el que el consejo diga y haga lo que lo que se tenga que hacer y eso y eso le junto así le hago el paréntesis con el nombramiento de la SED de la Comisión Estratégica Territorial que se hizo cinco meses después no pero es que usted se da cuenta que definitivamente las las cosas una o sea es que ni siquiera se están leyendo lo que dice los 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 cómo se llama el el plan regulador es que ahí donde a mí me preocupa digamos que todo esto se venga a ser un un barrial más grande de lo que de lo que ya es y le y te voy a decir por qué es más lo voy a lo voy a leer para que después no crean que uno tergiversa este o interpreta de manera incorrecta hay una recomendación en el plan regulador en la en la hay más para que para quien tenga la paciencia y lo quiera buscar alcance 37 de la caseta 116 del 16 de junio del 2006 en la página ahí se me perdió la página santísimo en la página número 2 donde dice recomendaciones de la gestión se le se crea la comisión estratégica territorial y lo dice muy claramente que es un órgano asesor del consejo municipal y les voy a leer esto para que vean cómo se cómo se conforma compuesto a ver es un órgano asesor del consejo municipal compuesto por miembros del consejo municipal representantes institucionales de los sectores productivos del académico y organismos no gubernamentales esa es la conformación de la sed por ahí nombraron a Alexander Gutiérrez es candidato alcalde es que vamos a ver lo nombran como asesor pero perdón aquí es o sea o el el término el término de asesor usted lo puede tener aquí la pregunta es asesor de qué o para qué cuál formación tiene don Alexander no la experiencia conste la formación porque a mí me puede gustar mucho la agricultura y yo puedo sembrar matitas de ahí a que usted me diga y usted me pida a mí una recomendación de qué tipo de abono y en qué proporción tengo o sea tiene que hacerla yo no lo haría yo no lo haría aunque a mí me gusta mucho el tema de jardinería entonces la pregunta de aquí es asesores para qué porque resulta que todos los miembros que nombraron a excepción de don de don Alexander que ni siquiera le consultaron ni siquiera le consultaron bueno yo le pregunté oye la manifestación me dijo que si hubo aceptado bueno por supuesto eso era obvio ok la pregunta es cuál es su formación cuando a mí y lo voy a decir cuál es mi duda y lo voy a decir con conocimiento de causa don Alexander Gutiérrez siendo candidato a alcalde en esta elección cuando le preguntamos sobre el tema del plan regulador llegó a decir que modificar el plan regulador es tan sencillo como sentarnos usted y yo en la mesa y ponernos de acuerdo cuando un candidato hace esa aseveración perdón pero es que ni siquiera sabe en qué gaceta fue publicado el plan regulador del cantón de Grecia entonces a mí me preocupa estamos partiendo del hecho de que en Grecia hay tantos profesionales tan buenos en el tema de ingeniería en el tema de arquitectura que usted vaya a meter como asesor de la set que en algún momento va a tener espero yo que en estos cuatro años veamos la modificación del plan regulador vamos a tener que ver a una persona que no tiene la formación en temas de ordenamiento territorial porque no la tiene podría tener a ver experiencia empírica pero nada más y lo mismo le digo en el caso de Héctor Héctor es aparte que es parte del del consejo municipal ¿verdad? o sea es uno más del consejo municipal la pregunta es Héctor es creo que es arquitecto si en la moda no me fallo arquitecto dos años de experiencia tres años de experiencia habiendo tanta gente en Grecia en Grecia porque hay mucho profesional muy bueno en el tema de ordenamiento territorial que le ayude a la set a guiar el tema de planificación entonces y yo a esto le meto a la bendita comisión esta de comisión especial de estudios y respuesta temprana comunitaria a mí de verdad que a mí se me hace un enredo porque no entiendo qué es lo que quieren hacer no entiendo qué es lo que quieren facilitar y me parece que lo que quieren es hacer hacer tanto y meterse tanto en el tema administrativo que primero la administración se está dejando que se metan en un tema de resorte totalmente de ellos y segundo podrían verse o llevar a personas a que se metan en en cómo se llama en en más problemas que lo que están intentando resolver llámese por temas de por temas de de cómo se llama de de digamos de construcciones por ejemplo y le digo con conocimiento de cada ya vea a Rolfo a mí me dejaron por lo menos unas tres o cuatro veces plantada cuando tuvimos que ir a hacer las las denuncias la gente en Grecia le puede decir a usted por teléfono pero cuando usted tiene que hacer la denuncia formal la gente se le quita lamentablemente así pasa con nosotros nos llegan muchas denuncias de de construcciones pero a la hora de que ya tienen que dar la cara y todo el mundo se desaparece quiere que uno doble sin cuenta y cuesta mucho y digamos un tema que lo escuché ahí y me parece que sí hay que deberían entrarle de fondo es el tema de las de las demoliciones yo no sé si inclusive ojo porque hay un integrante de la junta y al cantonal que está en propiedad municipal y eso viene desde hace años y es una de las primeras en lista para hacer demoria la de la plaza de bodegas así es yo no sé si Alberto ha tenido experiencia en temas de demolición pero este no es barato porque a final de cuentas la demolición por lo menos inicialmente la tiene que cargar la municipalidad después la puede cobrar estamos claros pero inicialmente tiene que haber un contenido presupuestario para poder hacer eso hay muchas demoliciones que ya están o sea están ahí listas para poder hacerse y no le hablo de construcciones grandes de cosas básicamente pequeñas pero eso eso es parte de lo que a mí me preocupa cuando usted ve estos estos disparates que que se hacen en el consejo municipal y la pregunta es ¿qué es lo que quieren hacer? esa es la pregunta esa es la pregunta ¿qué es lo que quieren hacer? y ¿por qué la administración municipal? ¿por qué? a ver porque la alcaldía municipal está permitiendo que el consejo municipal se meta en actividades y en controles que son de competencia eminentemente administrativa Alberto ¿por qué tantos disparates? dijo Nancy bueno cuando cuando usted no está en el negocio ¿verdad? cuando usted anda afuera cuando está está haciendo otras cosas si no le importa mucho lo que pasa dentro del negocio eso es así ¿quién está dentro gestionando en la institución? en eso del código municipal dentro de las en el artículo 57 una de las funciones la H dice de los consejos de distrito dice recibir toda queja o denuncia que sea de su conocimiento sobre la ilegalidad o arbitrariedad de una actuación material acto omisión o ineficiencia de las personas funcionarias públicas trasladarla ante el órgano o ente público que corresponda y darle seguimiento hasta la resolución final a los casos que lo ameriten la I entre esas funciones dice las funciones que el consejo municipal delegue por acuerdo firme conforme a la ley después de leer eso el asunto se pone complicado recordemos la denuncia que hizo por ejemplo la funda ¿cómo se llama? Planeta la asociación ecologista Planeta ¿qué pasó con esa denuncia de esas construcciones en la parte alta? absolutamente nada bueno ¿qué ha pasado? ahora que me preguntaba Nancy acerca de las demoliciones las demoliciones pues se pueden hacer se hacen con el equipo municipal perfectamente se puede hacer posteriormente el cobro yo por ejemplo estuve de cerca de un proceso que se hizo cuando se construyeron sobre Alameda o sea la gente salió y construyó hacia la Alameda entonces después vino el proceso de demolición y bueno la municipalidad pasó por eso el asunto es cuánta intención hay de hacerlo la institución la municipalidad tiene suficientes funciones que cumplir como para agregarse e inventarse más y la confusión solo lleva a error o que no se hagan las cosas que se están comprometiendo a hacer con los diferentes acuerdos que toman porque toman demasiados acuerdos ¿cuál es el seguimiento que se le da a los acuerdos? es muy poco es más solo con estar de cerca de las comisiones se da uno cuenta de cuál es el estudio y la discusión de los diferentes aspectos que están incluidos en los informes recibir a un funcionario y hacerle o a una persona a una persona pública en una comisión y hacerle tres preguntas eso no es un asunto de fondo el el creo que don Luis bueno Fedoma tiene en don Luis Barrantes una extraordinaria persona al frente yo hubiera pensado que hubiera querido más una más preguntas de fondo más zarandeado igual como lo decía Nancy la unión de gobiernos locales sin embargo eso no se hizo y todo eso va en detrimento de la institución pero entonces lo que quiero decir con esto es bueno cuántos saben los regidores de lo que tienen que hacer y cuántos saben de lo que no están haciendo entonces ahí va el problema el escrutinio acerca de la función pública municipal parte en muchos de los mismos regidores y no se hace entonces por ejemplo cuando se hablábamos la semana pasada o antepasada acerca del presupuesto cómo puede haber una sola meta en un plan anual operativo para un servicio de recolección de basura o recolección y disposición final de residuos ordinarios cómo puede ser eso y no se hacen cuestionamientos de ese tipo cuando hay tantas cosas bueno por ejemplo lo de las demoliciones por qué se hacen cuáles son las limitaciones y darle seguimiento hasta que se haga por qué por ejemplo la municipalidad no podía hacer por sí sola lo que hizo o lo que se planteó la federación probablemente porque no le dan seguimiento vea el plan regulador instituciones municipalidades bastante determinadas en lograr que su actualización en el plan regulador no lo han logrado pero entonces bueno por qué pasa eso creemos nosotros que lo podemos hacer el asunto es que eso requiere tiempo y entre más cosas se propongan hacer según ellos menos podremos hacer de lo importante que lo urgente no le quite a lo importante y eso está pasando el plan regulador va a pasar van a pasar estos cuatro años y va a seguir igual a como está ahora sin concluirse y sin nada sin actualizarse ¿por qué? porque andan dispersos en muchas cuestiones esa salida de esa comisión es una más de muchas que estarán por venir y que no van a lograr nada porque quieren al fin y al cabo ponerse por lo más alto ¿para qué? para el final no lograr muchas cuestiones creo que están abarcando demasiado los mismos síndicos los mismos síndicos pueden hacer sus denuncias cualquiera puede hacer denuncias ¿cuántas se hacen? ¿a cuántas se les da seguimiento? ¿cuántas finalizan? yo mismo he hecho denuncias ¿y en qué han parado? y de en nada y una denuncia estudiada y puesta formalmente eso termina en nada así es que no es el asunto de soplar y hacer botellas así tan fácil como parece creo que cuando la gente se propone hacer cosas y parecer muy importante con lo que propone pues bueno al final vamos a ver cuál va a ser el resultado con esa moción y en dos años lo sabremos ¿por qué? porque bueno es menos todavía en un año ¿por qué? porque ya está prácticamente el banderazo de salida para las elecciones y la gente quiere estar descollando con sus propuestas vea usted que ya empiezan a salir que hemos hecho y todo lo demás que está bien lo que se ha hecho pero muy bien perfecto que se diga pero vamos a ver qué tanto hablan de lo que propusieron y que no ha salido no solo bien que nació mal y va a terminar mal Jorge a mí lo que me sorprende es bueno yo tuve la oportunidad de ver también esta sesión maratónica municipal que terminó casi a las 11 de la noche porque ahora las sesiones de Grecia duran de 4 a 5 horas es una cosa tremenda terrible a mí lo que me preocupa es ¿por qué ningún regidor se cuestiona lo que están votando? porque yo a mí me sorprende que nadie cuestione se va de forma unánime y yo creo que la mayoría de regidores no entendieron de qué se trataba esa comisión Jorge lo hemos dicho reiteradas ocasiones Rodolfo y compañeros a quienes nos siguen de que definitivamente los regidores actuales no no leen no quieren leer o están en una línea nada porque no hay oposición no escucho unos comentarios yo he asistido durante 40 años prácticamente a las sesiones municipales y siempre 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 encuentra uno gente que regidores que se paran y cuestionan recuerdo muy bien el caso de y hablo de uno muy reciente el caso de Edgar Perran y compañeros González perdón González Barrantes y compañeros que cuestionaban con código municipal en mano con la ley de administración pública en mano y cuestionaban aquí no todos levantan la mano de una vez este prácticamente no hay como como que no hay como que no estudian esto de las de las comisiones para ver los las construcciones recordemos Rodolfo usted se acuerda no se si en broma o como pero alguien planteó algún regidor planteó alguna vez de comprarse de un helicóptero para vigilarlas usted recuerda si es cierto Jorge Gómez Jorge Chino Gómez fue el que haya planteado eso ajá si desde cuando el problema y no todo tratamientos dedicados a eso que que labor de de control hacen que llegan hoy a la construcción para ver si se inició y se se han presentado ante la municipalidad o ante el colegio de ingenieros y vuelven dentro de 15 días a ver cómo van no vuelven van una vez nada más quizás no vuelven más entonces este como como para ir a cumplir dualidad de funciones con un departamento que es el que corresponde eso precisamente cuando uno escucha que el gobierno no hace bien los cobros que tienen que terminar con 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 la evasión y todo eso aquí la municipalidad debería también hacer eso terminar con esas construcciones fantasmas que no reciben la municipalidad y se hacen y se terminan y ya está y después viene lo que dice Alberto dice Nancy las demoliciones que nunca se dan ahí me gustaría agregar algo Rodolfo y compañeros vea parte de los cuestionamientos que hago a la gestión municipal es por ejemplo usted sabe que el 1% impuesto a la construcción es un máximo entonces ¿por qué para las viviendas de interés social no se facilitan no se pone menos también hay que ver cuál es la capacidad a veces cuando sale uno por por distritos a hacer mandados o sale uno a correr o andar en bicicleta ve las las casitas de 60 metros 50 metros cuadrados hechas de 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 baldosas y y vea la señora tal vez el probablemente el esposo o un peón más trabajando en el levantamiento de su casita ¿cuánto no le puede significar 5.000 10.000 colones para una familia? ahora ¿por qué hay también construcciones ilegales en mucho? ¿cuáles son las limitaciones? la la burocracia que está inmersa en en las instituciones ¿por qué el asunto de las patentes también han sido un problema? hay que ver las listas requisitos vamos a ver cómo resulta al final esa ventana esa ventana única para el trámite de patentes en la institución o para trámites en la municipalidad de Grecia porque por cierto FEDOMA puede hacer un extraordinario trabajo en todo eso pero la implementación a lo interno es imprescindible que eso por ejemplo muchas personas nos escriben por ejemplo don Gerardo González que nos decía bueno ¿cómo van los procesos internos? ¿cómo va la gestión administrativa municipal? ahí va ese asunto entonces hay parte de las cosas que podrían estarse vigilando bueno ¿cuáles son los tiempos? por ejemplo de aprobación ¿cuál es el máximo el mínimo de una aprobación de una patente de un permiso de construcción? ¿cuáles son cuántos trámites se hacen a la semana y cuáles se han investigado de construcciones sin permiso? eso no lo ve uno será una vez al año o cuando vaya un funcionario pero eso deberían ser parte de los informes permanentes a la institución y ahí es donde entonces uno dice los regidores se están cumpliendo una vez que usted ha cumplido con muchas de esas cosas o con todas entonces inventa qué hacer pero en ese momento no cumplen ni con la mitad supongo yo de lo que la ley o el ordenamiento jurídico en general les impone entonces ¿para qué están inventando una cuestión como esa? ahora vamos a ver si alguien hace algo con ese bendito acuerdo vamos a ver aquí me llega un comentario anónimo que no quiere que digas el nombre de la persona donde dice esto está desordenado y más que se va a desordenar porque el señor no está enfocado en lo que debe sino en otras cosas vamos a ver vamos con don Antonio que tiene también mensajes a través del perfil de Facebook ahorita empiezan a averiguar ahorita empiezan los regidores a ponerse algunos locos ¿cuál es el señor? ¿quién es el señor? y ¿quién me manda mensajes? bueno gracias siete de la noche con veintitrés minutos la hora en todo el territorio nacional la hora de gasolinera Dínamo su estación de servicio ubicados en el cruce de Fanal dice José Francisco Aguiar Maroto lo primero que debe hacerse el consejo es que les expliquen los reglamentos los mapas de sonificación los cuadros de uso y las tablas para finalizar dice uno de los puntos importantes para el consejo es que nos expliquen sobre los reglamentos del plan regulador los planos de sonificación cuadros de uso y otros para que puedan tener criterios este es el comentario comentario gracias a Salsa Sidalgo que ahora pues le ofrece esta mayonesa riquísima mayonesa verdad para ya sea para la yuquita para los pejiballes para mucho más y también para en las mañanas cuando vamos a desayunar tenemos pues este producto que es jalea de guayaba y jalea de piña y también le recuerda que ya en Salsa Sidalgo estamos con la nueva salsa de queso cheddar para los nachos finalizamos indicándoles verdad pues que ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia le soluciona los problemas de su vehículo se lo lleva a Riteve se lo da como nuevo y pues prácticamente le pasa ya el examen de Riteve 7 con 24 la hora en todo el territorio nacional la hora de dinamo gasolinera su estación de servicio rodolfo nada más un aporte ahora esto que leíamos de Francisco bueno que leía de José Francisco ayer cuando el INBU hace una recomendación a la hora de creación estas bueno en Grecia se llama la SET para no complicarlo más de la cuenta siempre se piensa en tres que tenga tres patas este banco que tenga una pata que es el consejo municipal una pata que es la parte institucional pero una pata que es la parte de participación ciudadana esa parte esa pata de participación ciudadana se divide en diferentes en diferentes digamos patitas por decirlo así hay una que podría ser todo lo que es la parte profesional digamos la parte institucional llámese MINAE llámese MAC básicamente en el caso en el caso de Grecia y puede haber otra parte que es toda la parte comunal y puede haber otra parte que es toda la parte digamos profesional vea que en ningún momento ni en las recomendaciones que hace el INVO ni en lo que tenemos nosotros en el plan regulador se habla de asesores se habla de miembros de la comisión nunca se habla de asesores los puede tener digamos que sí pero la idea es que sea un tema más estructurado hay una recomendación igual que en su momento hizo el INVO que estas comisiones no pasen entre 5 y 7 miembros para hacer que el proceso sea ágil y se pueda discutir es que eso es lo que le estamos pidiendo al consejo municipal es que simplemente ejecute lo que ya está en el plan regulador que empiece a trabajar y me parece que la recomendación que hace José Francisco es totalmente válido tantos tantos funcionarios que llevaron cuantas sesiones cuantas horas no se llevaron preguntándole a la gente que hacía por qué no hacía que entregara informes que dijera que no dijera y al final de cuentas un tema tan trascendental ah perdón para que la gente no se me olvide no se me enoje la parte administrativa municipal sí quedó conformada hay dos dos ingenieros está Golando Miranda y está Everardo Rodríguez por parte de la de la parte administrativa y todos los demás son regidores y como se llama y yo no sé o sea a mí me parece que quieren abarcar tanto que eso sea tan de consejo que al final de cuentas se olvidan que eso también es de toda la de todos nosotros que podemos de una u otra manera estar interesados o apoyando ese proceso entonces me parece a mí y eso que decía José Francisco me parece que es fundamental vean debería bueno una sesión más una sesión menos ojalá no lo hagan en sesión pero bueno José Francisco Aguiar que sí tiene conocimiento de esos temas debería estar en esa comisión podría estar exactamente es más si a mí la memoria no me falla y los soplones no me fallan creo que José Francisco se ofreció me parece a conformar de parte de esa comisión pero digamos lo que está planteando José Francisco de el tema de los reglamentos y el tema de los digamos todo lo que es la parte de planos y la parte de zonificación etcétera etcétera este es un tema denso y es un tema que debería entender para saber a qué a qué se enfrenta hay una persona en la municipalidad de Grecia que tiene prácticamente o sea yo creo que si le dan el dinero el día de hoy el día de mañana sale el concurso para poder hacer la actualización prácticamente en el caso de Grecia es prácticamente hacerlo nuevo la actualización del plan regulador más o menos ahí probablemente puede andar rondando no sé 80 90 millones de colones bueno quitándole Río Cuarto probablemente baje un poco más pero por ahí debe andar rondando más o menos FEDOM ha venido apoyando este proceso entonces no hay que no hay que empezar a invertir las cosas nuevas ya la municipalidad o sea la parte administrativa municipal tiene un punto muy fuerte de donde partir prácticamente tiene los los TDR los términos de contratación listos y revisados porque porque por parte de FEDOM creo que el año pasado y el antepasado me parece estuvieron en un proceso de digamos de revisión de mejora de esos de esos TDR que se le que nosotros les dejamos listos estamos hablando que es un proceso que tiene ya cuatro años de estar no cuatro como seis años de estar engavetados pero están actualizados entonces lo que hay lo que tenemos que ver y lo decía Alberto es de todo lo que hay que hacer de todo lo importante y de todo lo urgente que hay que hacer qué tan importante qué tan urgente es actualizar el plan regulador de Grecia y si eso ellos consideran que es urgente que es prioritario que es necesario hacerlo pues como todo hay que tratar de buscar el contenido presupuestario porque lamentablemente los fondos que eran no reembolsables que se habían conseguido para actualizar el plan regulador de Grecia que eran de de fondo de mí de plan se los quitaron hace como tres años me parece así es tema importante vamos a cambiar un poco del cassette vamos a hablar de política se hablan ya de diputaciones en Grecia de candidatos a diputados vamos a ver qué les parece y todo viene por el sector de la unidad social cristiana hay dos candidatas probablemente a Grecia la unidad le va a dar el primero o segundo lugar y va a ser mujer si es primero va a ser mujer y sería de Grecia por un lado está Daniela Rojas del grupo de Erwin Macis del diputado Erwin Macis y suena muy fuerte el nombre de Alba Quezada de la directora actual del ICODER y sería patrocinada por está acompañada por Francisco Murillo Pedro Muñoz Pablo Heriberto Barca algunos de esos diputados de la unidad cómo analizan ese tema porque también Alba suena en liberación no ha dejado de sonar también suena en algún sector de liberación que la ven como una persona con una imagen muy atractiva para que pueda ser también una candidata nada más que en liberación no creo que le vayan a dar ni el primero ni el segundo ni el tercer lugar sería del cuarto para abajo entonces sería un puesto poco elegible en la unidad Grecia tendría un puesto sumamente elegible muy probablemente Grecia vuelva a tener un diputado y sea de la unidad social cristiana ¿qué le parece Nancy? o Alberto o Jorge ¿qué quiere empezar? no no que empiece Jorge además habitando unas hojas no sé si en esas hojas era un zancudo o era algo que tenía ahí muy bueno no eran los forros eran los forros no era no era algo relacionado con la era algo relacionado con la comisión estratégica que data 4 de septiembre de 1997 cuando ya comenzó el trabajo la comisión que por cierto ahí estuvo José Hernández estuvo Seto Pujol en esa labor estuvo estaba como regidora la señora Segura el presidente con Alexander y en esa sesión pues se analizó todo lo que es la comisión estratégica con un comité coordinador y pues después venían las subcomisiones integradas por instituciones y grupos organizados más bien por organizaciones no gubernamentales y pues ahí se habla de las hojas de que tienen la potestad de actualizar el trabajo el plan perdón de que tienen toda esa labor es en el acta del 4 de septiembre de 1997 teníamos todavía un municipio está plasmado ahí en esa en esa cuando se presentó ese informe ante el consejo municipal y fue aprobado luego se plasmó como dice Nancy en el 2006 el plan inició desde ahí con el trabajo de una comisión interpretar el fin y se aprobó la comisión estratégica territorial ahí viene quienes la integran está hasta la Cruz Roja está en organizaciones como la Cruz Roja Club de Leones que también tenían que nombrar a sus representantes para integrar subcomisiones y luego ir actualizando el plan cuando se requería y cuando se requiere actualizarlo el plan de Grecia hace rato ya han pasado 14 años de la publicación y no se ha realizado el plan de regulación eso es lo que quería aportar en cuanto a la política que dice don Rodolfo en realidad que este bueno Rodolfo más bien es muy joven ojalá que alguien ojalá que Grecia pues pueda volver independientemente del partido a tener una representación legislativa porque hace bastante falta está corroborado en esta administración de que hace falta no para que vayan de aquí a meterse allá en Cuesta de Moras a buscar empleo mucho menos pero un bastón importante en el primer poder de la república merece desde hace rato tener un diputado allá que lo represente y que represente realmente al cantón a pedirle cuentas por lo menos porque hace rato no tenemos aquí pedirle cuentas así es ¿qué opinas? se están abriendo muy rápido los juegos aquí políticos bueno estamos a pocos meses desde que empiece ya la campaña política muchos vienen ya con el tema de las provinciales pero ya la unidad pareciera que ya hay un fuego cruzado bravo inclusive el alcalde está involucrado apoyando según nuestras fuentes a Alba Quesada ya hubieron reuniones con un diputado con Pedro Muñoz en el domingo parece que este fin de semana también siguen las reuniones de los dos bandos parece que el asunto en la unidad se lo han tomado muy en serio porque ven una posibilidad real de tener un diputado elegible un puesto elegible por la provincia de Alajuela bueno vamos a ver de las dos posibles candidatas esas van a ser hasta que no se confirmen esas van a ser verdad está interesante porque son prácticamente como como los dos extremos de la moneda verdad o sea tenemos por ejemplo en el caso de de Daniela tenemos una muchacha joven muy inteligente muy capaz este que se mueve bastante yo tuve tuve el gusto de trabajar con Daniela es más de hecho con Daniela empezamos el proyecto de mi mercado en Grecia es lo mejor por eso por eso la conozco bastante bien creo yo cercana en este momento a Irwin Macís porque al final de cuentas es su su jefa de despacho en estos cuatro años supongo yo que ha tenido una un conocimiento y un acercamiento a temas legislativos que es el 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 problema problema no digamos lo que habría que lo que tendría que solventar el tema de si la gente la conoce o no la conoce verdad este y lo digo por qué porque cuando cuando Irwin encabezó la la provincia de Alajuela uno de los problemas que se daba es que generalmente en los primeros lugares se colocan gente primero muy cercanas a los candidatos verdad porque van a ser la gente que arrastre el tema de las votaciones segundo van a ser la gente que le va a estructurar la parte la parte electoral propiamente y tercero va a haber es la gente que va a ser en buena teoría el arrastre del proceso en la en la votación eso eso lo verá la gente que está apoyando o no a Daniela en su momento verdad que tenemos al otro lado tenemos y ahora entiendo el mensaje de alguien de la de la forma que te lo mandó este mi primer pregunta es que hace el alcalde metiéndose en este momento en esos en esos temas este estamos en pandemia y con situación financiera horrible es que nos desenfocamos de las prioridades hay prioridades y de un alcalde está para unas funciones muy concretas que puede estar apoyándonos a una candidata de esos problemas suyos pero de ahí a que esté más en el proceso de gestión y en la parte de promoción bueno cada alcaldía sabrá lo que hace y cómo lo hace en el otro lado muy rápidamente quién tenemos a una persona como como Alba Quesada que obviamente es mucho más conocida ¿verdad? tiene mucho más experiencia y mucho más mucho más bagaje recorrido este en temas en temas políticos yo lo único que esperaría es que esto no le limiten ni le entorpezca su proceso en el en el cómo se llama en la labor que realiza en el tema de deportes ¿verdad? uno uno he escuchado comentarios de los problemas que existen en la parte de en la parte administrativa yo espero nada más que no le interfiera si eso no eventualmente candidata digamos pero Nancy también se habla de que ha tenido acercamientos con liberación o tuvo acercamientos con liberación a ese a ese a ese punto iba ¿verdad? a ese punto iba porque así muy sencillo o sea tiene que definirse o por la izquierda o por la derecha o sea pero eso de estar jugando con dos partidos mayoritarios en este momento para ver qué quién o qué le puede dar ella sabrá lo que le puede significar porque eventualmente los dos partidos podrían hasta cobrarle esa esa falta de fidelidad ¿verdad? este me parece que todavía bueno no mentira ya no es tan temprano este ya ya empezamos en en tiempos y acordémonos que la que la que los procesos internos de los de los partidos creo que todavía el Tribunal Supremo de Elecciones no ha dicho nada ayer dijo ayer el Tribunal Supremo de Elecciones dijo que que no se podrían hacer las asambleas virtuales por el tema de las votaciones entonces van a tener que hacer las presenciales pero entonces están viendo los tiempos y a ver cómo se comporta el tema del COVID-19 es que es que el tema de los controles es que es que el tema de los controles y el cómo hacer el proceso no es no es sencillo no es fácil pero te decía hay que ver cuáles van a ser los alineamientos finales que va a sacar el Tribunal yo había escuchado pero fue como como chisme así como comentario entre pasillos donde el Tribunal recomendaba así entrecomillado recomendaba que ojalá las bases se pudieran poner de acuerdo para no hacer procesos de elección por lo menos eso es lo que yo había escuchado de una de una gente más cercana al lado de liberación supongo que esa recomendación viene de la parte más arriba porque si efectivamente el proceso al interno es complicado y más ahora que no es tan sencillo que a usted le abran las casas y que usted pueda reunir 20 dirigentes 30 dirigentes para poder empezar a engranar y acordémonos que los diputados no son cantonales que eso es un error que a veces cometemos exactamente el ¿cómo se llama? el candidato a diputado o el candidato a diputado adquiere una connotación regional ¿verdad? o sea aunque viva en X o en Y o en Y de Cantón adquiere un concepto regional ¿verdad? y eso lleva a su proceso porque no es tan sencillo empezar a ver me parece entonces por lo que escuche ya nada más para finalizar con esto que uno esperaría que en el caso de la unidad por lo menos hayan dos vertientes en la en la en la línea de de los de los candidatos a la presidencia por lo menos uno está claro vamos a ver si el otro termina de arrancar o incluso si sale hasta un tercero un tercero sí aquí me sube Rafael Pérez y nos dice que Alba no cumple con los dos años de militancia en el Partido Unidad Social Cristiana que es un requisito para ser dictada ahí está ahí está y también antes de ir con Alberto hay una lamentable noticia porque acaban de pasarnos la información en el puente Rafael Iglesias se encuentra en estos momentos cerrado aparentemente se está teniendo un suicidio lamentablemente en el puente Rafael Iglesias adelante Alberto fuegos electorales empezar los fuegos artificiales muy rápido le deseo lo mejor a todos los participantes creo que es el momento oportuno para analizar a los que puedan ser candidatos o candidatas creo que las personas deben valorarlo para no pasar por lo que estamos pasando ahora precisamente gente que después de que son elegidas abandonan a su partido o abandonan los compromisos que asumieron con el electorado por eso en estos tiempos en un día como hoy cuando estaba observando las manifestaciones y escuchaba a la gente pensaba si no no sería conveniente para nuestro país un sistema como el británico u otros que bueno si hay que llamar si la gente no está contenta bueno llamemos y se convoca a elecciones si el gobierno no está bien si es municipal o nacional bueno yo pienso que en este momento la propuesta como el presidente se expresó ayer parece que no hay margen de maniobra así es esas discusiones esa forma de exponer el problema si ustedes me quitan de aquí tienen que decirme de dónde voy a poner coger no hay margen yo no sé al fin y al cabo quién de aquí en este país va a pagar la fiesta o o va a pagar por los platos rotos igual ahora con esta con todo lo que surja en los partidos políticos quiénes van a ser los candidatos a a diputados y al candidato a presidencia eso tenemos que verlo porque porque es la gente que por ejemplo como ahora va a ir a hacer la evaluación del gobierno y va a llevar las riendas en los proyectos y en el análisis y la toma de decisiones finales para el país que es el abandono precisamente de eso lo que nos tiene hoy en esta situación ¿dónde están los ajá? perdón 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 sígueme sígueme ¿dónde están los diputados que tuvimos como Corrales como cuando tuvimos bueno Otto Guevara bueno es que no ocupamos gente de un solo pensamiento tal como quieren aquí en el Consejo Municipal de Grecia ¿verdad? que quieren a los amigos que piensen como ellos ¿no? ¿dónde está toda la gente que piensa diferente? Otto Guevara también teníamos a don Federico Malabasi hubo diputados tan extraordinarios de don Mario Redondo que ahí está haciéndole de alcalde tantos políticos buenos que hemos tenido de discusión de propuesta y demás de análisis y vea lo que hemos llegado entonces necesitamos más de eso ese es el momento de hacer la evaluación yo le no solo deseo suerte deseo trabajo pensante de todo el electorado y de los miembros de los partidos políticos para que llevemos a Cuesta Moras a nuestra mejor gente así es Jorge ¿usted qué piensa? Sí como lo manifesté antes este Rolfo en realidad que independientemente de quien sea lo importante es tener un representante en asamblea porque esta administración la pasamos sin representantes y pues este hay una gran un gran beneficio cuando se tiene un diputado que representa un cantón porque tenemos que ocurrir para momentos como estos que estamos viviendo ahorita para conversar para que él nos nos converse de la situación de qué es realmente lo que se está plasmando qué es lo que se comenta allá adentro dentro de esas paredes que por cierto ya casi estrenan edificio nuevo y pues conocer más de cerca la asamblea nosotros estamos aquí distantes el toma está distante no hay diputado que lo representen en alguna oportunidad tuvimos tres inclusive hace muchos años después de nos quedábamos con dos uno de liberación y ya ahora ya no tenemos más este año esta administración nos quedamos sin representante hay entre esos cuarenta y siete diputados que integran la asamblea legislativa así que pienso que independientemente de a quién vayan a nombrar lo importante es que hagan el trabajo y lo importante es que también quienes van a estar a la par de ese candidato también realicen el trabajo que les asigna que les encomienda el electorado y después no se salgan del saco y vuelvan a aparecer ya años después de que salieron o meses después de que salieron para buscar nuevos protagonistas eso es lo que yo veo mal y pues independiente de quien sea repito lo importante es tener a alguien allá se nos fue la comunicación se nos fue el bono el bono del día de hoy porque ahorita nos van a cortar la luz ustedes han visto la página de la municipalidad de Grecia y ven el proyecto uno que se llama Grecia trabaja y se cuida sí yo vi la conferencia de prensa y fue un resumen de seis meses de conferencia de casa presidencial al final no sé qué es la campaña usar mascarilla el distanciamiento social y lavo de manos lo sabemos desde el 6 de marzo pues básicamente es eso básicamente es eso es un proceso de recordatorio de lo que hemos venido escuchando de los últimos meses qué lástima que dejamos de innovar de seguir trabajando en proyectos que le puedan generar un poco más me parece que seguir recordando esto en Facebook no o sea no va a pasar de ahí no vamos a pasar de ahí porque al final de cuentas va a ser mucho de cámaras mucho de lo que podamos ver en Facebook pero realmente lo que en este momento estamos necesitando aparte de un tema de liderazgo claro y de ideas claras de acciones claras necesitamos medidas en la parte laboral en la parte de empleo que es lo que está urgido el cantón el país pero el cantón en este caso debe ver ideas más claras y lamentablemente cuando uno revisa lo que han venido haciendo es prácticamente recordarnos que nos pongamos la mascarilla que nos hagamos el distanciamiento social y no vamos a pasar de ahí qué lástima que perdamos esas oportunidades como municipalidad de dar un paso más allá y de ver que hay otras municipalidades Nancy la campaña llega bastante tarde un poquito tarde de verdad sí no no y lo peor de todo es cuando uno ve lo que han venido haciendo otras municipalidades incluso con menores recursos técnicos y presupuestarios que Grecia de verdad que es lo que le dan a la sed de llorar me parece que nos está haciendo falta que alguien marche al frente y no vemos y no estoy hablando del consejo municipal yo estoy hablando de la alcaldía y yo todavía estoy esperando que hablen del plan de prevención de COVID-19 que se tiene que presentar a la Comisión Nacional de Emergencias ah claro pues todavía nadie habla de eso yo se lo preguntaba el día de la conferencia que fue lunes o martes y dijo que Silvia Zamora estaba a cargo de eso y que lo presentaron esta semana y pues no se sabe yo no sé si lo presentaron y en qué consiste van a abrir el parque de Grecia van a abrir las quechas de fútbol van a cerrar cuál es el tema yo pensé que la conferencia de prensa iba a hablar sobre eso mucho sobre ese plan vamos con José Antonio Barrantes para finalizar el programa del día de hoy claro que sí siete de la noche con cincuenta minutos la hora en todo el territorio nacional la hora de ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia aquí nos dice Cristian Alfaro Alpizar muy buen proyecto Grecia mi mercado lástima que lo desecharon bueno se arrimaron postes malos a eso José Francisco Aguiar uno de los puntos importantes para el consejo es que les expliquen sobre los reglamentos del plan regulador estos son los comentarios gracias a Salsa Cidalgo que le ofrece ahora la deliciosa salsa de queso cheddar con esto pues Rodolfo concluyo con mi participación en este programa gracias a pues los amigos de Dinamo su estación de servicio ASAC asesoría automotriz de Grecia y Salsa Cidalgo así es muchas gracias José Jorge Esquivel de la Nancy Alberto a todas las personas que nos han seguido durante este programa detrás de la verdad y bueno es invitarlos el viernes después del partido de Grecia Pérez Celedón para analizar unos 15 minutos de análisis de ese juego alrededor de las 10 de la noche 10 y 15 de la noche estaremos con un programa se apagó de análisis y también de hoy en 8 el próximo miércoles seguiremos viendo analizando lo que pasa en la municipalidad de Grecia y el acontecer político de Grecia como del país así que pasen una feliz noche de Grecia de Grecia de Grecia y el año se hace que pasa y no